Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Perdona, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme el aire Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor A puro dolor Juntos la inmensidad Un mundo no es de casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos para inventar Para no aburrirse Tener las horas Un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Juntos, juramos juntos Juntos que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te rompe Basta nuestros cuerpos Juntos, juramos juntos Y los siglos Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Juntos, juramos juntos Juntos, juramos juntos Juntos, juramos juntos Cuerpos húmedos y tíos Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se miran Siempre habrá buen día para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire, basta que te roce Basta nuestros cuerpos húmedos y tíos Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Que es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida al azar Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo va, todo lo va El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no puede sentir mal Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar El querer es la carne y amor Es buscar el oscuro rincón Es morber Es morber Arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo va, todo lo va El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no puede sentir mal Casi todos sabemos querer Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo va, todo lo va El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no puede sentir mal El amor no puede sentir mal El amor no puede sentir mal Casi todos sabemos querer Casi todos sabemos querer Sabemos amar Sabemos amar No se murió el amor 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 Un rincón inédito, que conduce a la éxtasis, en el cuerpo a cuerpo. No se murió el amor, muy al contrario sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer ninguno de los dos. Somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampas, mentimos porque sí, por vanidad. Igual que el campo da, mejores frutos después del fuego nacen las flores, tras de la tempestad, brilla más el sol en la geografía de un amor perfecto. No se murió el amor, muy al contrario sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer. No se murió el amor, granos de arena, cortas de lluvia, globos de espuma, mitad de siloza, tal para cual. No se murió el amor, muy al contrario sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, 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 Y chile Hay Mírame en los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Yo hago lo que tú me pidas Es humanos cometer más un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal Que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo De México y Colombia para el mundo No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie Yo hago lo que tú me pidas Este humano es cometer más de un error ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal Que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo Todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando vivo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy Viviendo Nada Es como Ayer Abrázame que el tiempo pasa Y el nunca perdido Ha hecho estragos en mi gente Como en mi Persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Mi amor Mi amor Siempre Abrázame Porque tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Yo así quiero estar por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento De mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor Es un Te quiero Abrázame que el tiempo Y en el cielo Y en el cielo es testigo Y el tiempo es tuya Nadie quiere Por eso te digo yo Abrázame 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 muy fuerte amor Mantenme hacia tu lado A tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma u otra a diario Amor yo nunca del dolor He sido partidario Pero a mí me tocó sufrir Tampoco confié y creí En alguien que juró Que daba tu vida por mí Abrázame que el tiempo Mantenme hacia tu lado No se detiene No se detiene más Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo En conciera viene Abrázame que Dios Perdona Pero el tiempo A ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame 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 Yo quiero agradecerte amor Yo quiero agradecerte amor Yo quiero agradecerte amor Yo quiero agradecerte a ti Que lo que tú me has dado Amor yo nunca del dolor Amor yo nunca del dolor Amor yo nunca del dolor He sido partidario Abrázame, abrázame 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 fuerte Perdón. Perdón. Amor, cuatro letras tan sencillas del banano Amor, palabra que no quieres pronunciar Amor, cuatro letras imposibles de atrapar Amor, cuatro mil caricias nuevas que inventar Y me arranca desesperación soñando por abrirte el corazón Para saber si me has mentido, otro serás permitido Amor, 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 amor Amor, cuatro noches que multiplicar Amor, cuatro besos que se dan de par en par Amor, cuatro pasos que no quieren regresar Amor, cuatro de olvidar Amor, cuatro de olvidar Y me arranca desesperación soñando por abrirte el corazón Para saber si me has mentido, otro serás prometido Amor, cuatro de olvidar Y yo pierdo a doble vez la razón Y con miedo sin rabia mi objeción Mi fantasía me abandona Y el alma se me desplaza Amor, culpa del amor Amor, amor, amor Tú estás siempre me Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la ilusión Yo no sé cómo encontrarla Dime, trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo quieres tú, siempre en mi mente? ¿Cómo hiciste tú para olvidarte ayer? Ayúdame a olvidarte en mi mente Siempre estás siempre tú Y tú, tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada La solución La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidarte, amor Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Y yo no sé ¿Cómo te olvido yo? ¿Cómo te olvido yo? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Y por eso yo no te olvido No, no, no Siempre tú, tú, siempre en mi mente No, no, no Con la paz de las montañas Te amaré Con cura y equilibrio Te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva Te amaré En secreto y en silencio Te amaré Hoy siento el lo prohibido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Es el álbum no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Que sigo he decidido Te amaré Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Cuando ya no estés presente Te amaré Si sigo he decidido Te amaré Si sigo he decidido Te amaré ¡Gracias! Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Gracias! Una idea, un continente, una mirada Casi sin querer Se me escapa, se me nubla, no se acaba Casi sin querer No hay nada ya, no hay nada ya Tocarte por dentro, besar No voy, no habrá No hay nada aquí y ya Volarme y el tiempo volar Hay beso y al aire El viento, no El viento, el viento, no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no Una fuga, un SOS, una parada Una fuga, un SOS, una parada Casi sin querer Y la duda, un sentimiento transformada Casi sin querer No hay nada ya, no hay nada ya Tan bello es caer a tus pies No hubo y no habrá No hay nada aquí y ya De quien este cielo es de quien Ay, no soy al aire El viento, no El viento, el viento, no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no No hay nada ya No hay nada ya Tan bello es caer a tus pies No hubo y no habrá No hay nada aquí y ya De quien este cielo es de quien Ay, no soy al aire El viento, no El viento, el viento, no Que sin ti soy nadie Sin ti yo no Sin ti, sin ti yo no Ay, no soy al aire Ay, no soy al aire El viento, no De el viento, el viento, no Sin ti soy nadie Sin ti soy nadie Yo no Sin ti, sin ti Yo no 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 Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual, no hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando en la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando en la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Nathalie 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 Y a tu vida, tanto di, que será de ti, donde estás bella, a mi atardecer, ya no has vuelto más, ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti, ¿Quién te espera? No está bien, no está bien, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir. Sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mí, ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya, el amanecer? No oye tú cantar, ¿Qué será de a ti? No te importa ya, que yo sufra así, Natalia. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te cuidará? ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? Natalia. ¿Qué será de a ti? No te importa ya, que yo sufro así, Natali, Natali, Natali. No te importa ya, que yo sufro así, Natali, 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 Natali. No te importa ya, que yo sufro así, Natali, Natali, Natali. No te importa ya, que yo sufro así, Natali, Natali. No te importa ya, que yo sufro así, Natali. No te importa ya, Natali. No te importa ya, Natali. Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da manualidad. No te importa ya, Natali. 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 Si duendes, vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dosas en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedo en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Que alzaré de tu cuerpo Como huella se nieve Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La energía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Si siembras la duda Aquí en mi corazón Un día dices sí Y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón Para no desconfiar De todas tus promesas No me pidas cosas Que son imposibles Quiero todo o nada De una vez decide ¿Por qué me están matando Con las dudas de no saber qué va a pasar? Por favor un minuto Ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas Y ojalá me resuelvas esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras Que pasa en tu mente Al besarme la piel Como diablos Me pides que me sienta bien Si no sé Lo que significo para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago sufrir Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Es que él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño No te aferres 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Que dijiste que jamás tuve olvidarte Que después iré a lugar, quería pedirte Bésame Tu luché contra el amor Que me venía y se fue Ya una, ya te olvidé Ya una, ya te olvidé Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rido, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y recibo su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rido, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rido, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rido, no me doy por vencido Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago sufrir Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres No, 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 no Gracias por ver el video. Así fue. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.